¿Qué dirían de mí? ¿Qué dirían de ti? ¿Qué diría la gente si nos viera todo el día? Haciéndote el amor, el amor, haciéndote el amor, el amor Hablarían de mí, hablarían de ti, hablarían diciendo que no debo estar contigo Haciéndote el amor, el amor, haciéndote el amor, el amor No te importe a ti, no me importa a mí, no te importe lo que digan, lo que piensan, solo piensa en mí Haciéndote el amor, el amor, haciéndote el amor, el amor Haciéndote el amor, el amor, haciéndote el amor, el amor ¿Qué dirían de mí? ¿Qué dirían de ti? ¿Qué diría la gente si nos viera todo el día? Haciéndote el amor, el amor, haciéndote el amor, el amor Hablarían de ti, hablarían de mí, hablarían diciendo que no debo estar contigo Haciéndote el amor, el amor, haciéndote el amor, el amor No te importe a ti, no me importa a mí, no me importa lo que digan, lo que piensen, solo piensa en mí Haciéndote el amor, el amor, haciéndote el amor, el amor Haciéndote el amor, haciéndote el amor, el amor